Doña Edita, ¿cómo está? Bien, vecino, dígame. La amo. Perdón por decírselo así, pero siempre la veo desde la ventana de mi baño. Me encanta cuando sale en pijamita a coger el periódico y... Y cuando se agacha a recogerla y yo... ¡Vecino! Un beso. Solo necesito un beso y no la vuelvo a molestar nunca más. Solo necesito sacar, desfogar esto que siento para volver a estar tranquilo. Si no, yo voy a estar aquí todos los días. Un beso. Es todo lo que pido. Si me metes la lengua te gasto, chuchito. ¿Y si le damos esa lata? ¿Apostamos algo? Lo que quieras. Escanea el QR. Regístrate en state.com, pago el código El Chufetv. Y obtén un 200% de bono en tu primer depósito. Aplica en términos y condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!